El pasado 1 de diciembre analicé el gráfico de Paypal tanto en semanal como en diario para tratar de plantear un escenario de medio plazo. Un mes después, la situación ha cambiado ligeramente y es que ya estamos en zona de retest. Hoy, 7 de enero, lo vamos a volver a analizar otra vez. Soy Testocanalyzer y esto es Soloacciones. ¡Bienvenido! Bien, pues vamos allá con el gráfico semanal de Paypal y vamos a ver cuál es la situación que tenemos actualmente. Fijaros, estuvimos hablando de una fuerte vela en la semana del 30 de octubre que venía con un importante volumen. Esta vela fue una señal de giro, sin embargo, no es la señal de largos. Porque tal y como dijimos en el vídeo del 1 de diciembre, la señal de largos tiene que ser necesariamente la recuperación del soporte. Y el soporte de más corto plazo es este que hemos marcado en azul, que está por encima de los 57 dólares. A partir de aquí, una de las cosas que yo menciono mucho en los vídeos que hago es que, después de la recuperación de un soporte, generalmente las acciones americanas suelen retestear el soporte, es decir, lo recuperan y van a él para retestearlo. Y había dibujado simbólicamente este escenario con esta flecha, volviendo al soporte para retestearlo y dibujando en él una flecha de color verde que es la que identifica nuestro punto de entrada. Pues bien, esto se ha producido justo en la vela de la semana pasada, en la primera semana de enero. Por lo que podéis ver aquí, esto de aquí, en semanal, es un retest de libro. Y es que, después de recuperar este soporte y después de estar varias semanas por encima de él, una, dos, tres, cuatro semanas, a la quinta, ha venido a retestearlo y una vez ha entrado en contacto el precio con este nivel de soporte, ha sido rechazado al alza. Fijaros en esta vela que está quedando aquí, esta vela en forma de martillo, que lo que indica es una situación de giro. Una vez explicado esto, quiero aprovechar el gráfico de Paypal para repasar un concepto que para mí es importante, y es el concepto de las asimetrías. Vamos a volver a repasarlo una vez más, aprovechando que tenemos justamente este patrón y podemos verlo en Paypal. Lo que suele ocurrir con las asimetrías es que el valor viene en caída y hay un momento que encuentra soporte en un nivel, y en ese soporte el precio rebota. Pero a pesar de que rebota, la debilidad todavía está presente y el precio vuelve a ir otra vez para abajo. ¿Qué ocurre cuando llega el soporte en una asimetría? Lo que ocurre es que la debilidad en el precio se hace valer y rompe el soporte. Pero esta rotura es una rotura temporal, es decir, no es una rotura para seguir profundizando en la caída, sino que es una rotura temporal, una falsa rotura a la baja, que pronto, al cabo de pocos días o pocas semanas, se va a girar y se va a recuperar ese soporte. Esto que queda aquí debajo por debajo del soporte es lo que yo llamo una asimetría o una falsa rotura. Una asimetría no es más que eso, es un soporte retesteado, que no es un doble suelo como tal, sino que forma una asimetría. Pues bien, la recuperación del soporte nos pone en alerta, nos pone en alerta en el sentido de decirnos, cuidado, que aquí podría haber una oportunidad de compra. Pero la recuperación del soporte en sí misma no tiene por qué ser la entrada sí o sí. Podríamos esperar un retesteo de ese soporte para luego irnos al alza. E, idealmente, el mejor escenario posible es que ese retesteo coincida con una fuerte vela de volumen, ya que lo que eso nos estará dando es mayor confianza con respecto a este retesteo. No significa que si no hay volumen no es una buena entrada, lo que significa es que si hay volumen es una entrada mejor. Y en el caso que tuviéramos que elegir entre dos acciones, siempre nos quedaremos con el retesteo de aquella que tiene una mejor relación de volumen con relación a su media de volumen en semanal o en diario. Ahora, vamos a ver este mismo patrón, pero en Paypal. Vamos a volver al gráfico y lo vamos a poder constatar aquí directamente. Fijaros, el precio viene cayendo desde aquí arriba, ¿sí? Aquí, rebota, deja un suelo, lo viene a retestear, parece que hay un doble suelo, pero en realidad lo que hay es una asimetría. Esa asimetría se recupera, pero en el retesteo la vuelve a perder. Fijaros, en el retesteo el volumen es inferior a la media, con lo cual este retesteo es un retesteo de poco fiar, de poca confianza. Y aquí lo que ocurre es que se rompe otra vez formando una doble asimetría. Una asimetría con esta, que es pequeña, y la asimetría grande, que es para mí la importante. Es decir, todo este tramo es la asimetría de esta figura de aquí, ¿correcto? A partir de aquí, como parte de este proceso de rotura, entra un fuerte volumen con fuerte vela positiva, con fuerte vela verde, y esa vela verde viene seguida de una recuperación del soporte. Y fijaros, ahora sí, como esta recuperación del soporte se produce con volumen superior a la media, tres semanas seguidas. Bien, después de esta recuperación es cuando hemos tenido el retesteo, que es la vela de la última semana. Y bueno, no es un volumen destacable, la verdad, no es un volumen impresionante, pero sí que por lo menos cumple que está exactamente en la media. Como mínimo, ha llegado a la media, teniendo en cuenta que el valor viene haciendo volúmenes superiores a la media durante el proceso de recuperación de ese soporte. Y eso es relevante. Es decir, no hemos tenido un volumen destacable en el retesteo, pero sí hemos tenido un volumen destacable durante el proceso de recuperación del soporte. Y esto es, para mí, lo relevante de cara a poder confiar en una estrategia de trading en este valor. Hablemos ahora de cuáles son los objetivos y cuál es el stop de esta estrategia de trading. Empecemos por lo más importante. Lo más importante siempre es el stop y es lo primero que debemos tener claro antes de decidir la entrada en ningún valor. Desde el punto de vista teórico, cuando estamos ante una asimetría, el mínimo dejado por la asimetría es el nivel de stop. En este caso, estaríamos en 50 dólares con 39. ¿Correcto? Esto es porque todo este espacio de la asimetría es un espacio que es susceptible de ser visitado. Es decir, el volumen que dio lugar al giro es esta vela de aquí. Y esta vela entra dentro del terreno de la asimetría. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que cualquier espacio dentro del terreno de la barra que dio lugar al giro es susceptible de ser visitada como parte del retest. Dado que no sabemos, a ciencia cierta, el volumen, la parte gruesa del volumen, si entró en la parte baja de la vela, en la parte media de la vela o en la parte alta de la vela. Con lo cual, el stop sí o sí necesariamente tiene que estar en el mínimo de la asimetría. Desde el punto de vista de objetivos, como primer objetivo tenemos la zona de los 67 dólares, que es la primera resistencia dentro de esta estructura. Vamos a ponerlo así para que se vea claro. El primer objetivo, por tanto, es los 67 dólares. Y el segundo objetivo es la siguiente resistencia, que está en los 84 dólares. Bien, esto da un stop de 10 dólares desde los 60 actuales hasta los 50 de stop. Da un stop de 10 dólares contra un potencial de 7 al alcanzar la primera resistencia y 24 al alcanzar la segunda resistencia dentro de este proceso de rango. Ya que lo que estamos planteando aquí es un trading de rango puro y duro. Es ir a visitar su resistencia dentro del rango en el que el precio está metido actualmente. Eso nos da una relación de riesgo-beneficio de 2 y pico. Es decir, un riesgo de 10 dólares y un potencial de ganancia de 24 dólares. Es decir, 2,4 veces el riesgo. La ganancia es 2,4 veces el riesgo que corremos con esta estrategia. Bueno, después de ver este vídeo seguramente te queda una pregunta y es ¿Cómo puedo hacer para tener acceso a la siguiente estrategia o cómo puedo hacer para aprender? Bien, ¿qué es lo que me encantaría a mí que pasara después de vídeos como este? Dos cosas principalmente. La primera es que puedas acceder a la comunidad de traders. Allí, por un euro al día, comparto mi paso a paso y voy explicando todo lo que yo hago y además lo voy justificando. Entro aquí por este motivo, muevo el stop por este motivo, cierro aquí por este otro motivo y siempre acompañado con un análisis ya sea un chat o un pequeño vídeo. Y lo segundo es que si quieres aprender mi metodología tienes el seminario de trading. En el seminario de trading que se entregará a partir del día 2 de enero y del cual hoy se ha entregado gratis como regalo a la comunidad el módulo 1 Este seminario contiene el paso a paso de mi metodología lo más simplificado posible y lo mejor explicado posible con total transparencia y con total confianza en que lo que te estoy enseñando es exactamente lo que yo estoy aplicando para 1. detectar valores y 2. para hacer trading responsable en esos valores. Así que ya lo sabes, tienes las dos opciones y yo estoy seguro, estoy convencido que con cualquiera de las dos opciones te podré ayudar un montón. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.